Plataforma Web de Correo Electrónico de la Universidad de Costa Rica La Plataforma Web de Correo Electrónico WebMail de la Universidad de Costa Rica ofrece a la comunidad universitaria una nueva alternativa de personalización. Las personas usuarias podrán elegir en la plataforma web los ajustes visuales de su preferencia entre 10 opciones de diseño disponibles. Para cambiar el diseño de su correo electrónico, ingrese a la dirección correo.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Diríjase al menú Ajustes, Interfaz de usuario. En la apariencia de la interfaz encontrará diversas opciones de diseño. Elija el diseño que desea utilizar y presione Guardar. Si desea cambiar nuevamente el diseño o volver al diseño anterior, repita el mismo procedimiento. Recuerde que de acuerdo con el diseño que elija, la posición de los íconos en la pantalla podría presentar variaciones. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse con el Centro de Informática al número de teléfono 25 11 5000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!